Hola que tal en el video de hoy pensaba hacer una review sobre el xiaomi mi5s plus la version de 128gb de almacenamiento pero cuando voy a sacarlo de la caja resulta que trae la rom falsa por si no se ve bien la rom termina en dos ceros y eso significa que la rom es una basura y va a estar dando fallos el telefono hasta que no la desinstale, la verdad que no me pillo por sorpresa esto pues la tienda donde lo compre suelen vender telefonos que aunque estan a buen precio tambien es cierto que los venden con rom falsas, asi que antes de que me llegara el telefono yo ya habia pedido la solicitud a xiaomi para desbloquear el bootloader, si teneis dudas sobre como hacer este paso recomiendo ver el video donde explico este tema, ahora bien si ya habéis probado a desbloquear el bootloader y se os queda al 50% sin posibilidad de continuar, yo voy a mostrar una forma de solucionar este problema antes de nada vamos a ir a las opciones de desarrollo que supongo que tendremos activa esta opcion pues debemos permitir la depuracion por usb para desbloquear el bootloader y vamos a activar otra opcion que se llama desbloquear oem, esta opcion no la tienen todos los telefonos xiaomi de hecho el mi5s plus no la tiene en android marshmallow asi que en el caso que hayamos podido activar esta opcion volvemos a intentar el desbloqueo del bootloader en el caso que no tengamos esta opcion seguimos con el tutorial, nos vamos a bajar el driver que dejare en la descripcion del video y lo descomprimimos, conectamos el telefono al pc en modo fast boot pulsando power y volumen mas, pulsamos en propiedades mi pc y administrador de dispositivos y como vemos a mi me aparece el telefono como un alcatel y como ya sabemos es un xiaomi, vamos a cambiar esto pulsando en actualizar controlador, luego buscar software del controlador en el equipo y a continuacion elegir una lista de controladores de dispositivos en el equipo, nos aparece ahora el controlador que tenemos instalado arriba y a mi debajo me aparecen otros controladores que ya he instalado antes de hacer el video, yo voy a mostrar como elegir los de la carpeta usb driver asi que pulso en usar disco y selecciono el archivo que termina en .inf, ahora elijo el controlador que se llama android bootloader interface y pulsamos en si en la advertencia, total si no nos vale podemos volver al controlador anterior sin problemas, ahora debemos reiniciar el pc pero yo no lo voy a reiniciar para poder seguir con el video, como vemos se cambio el nombre del controlador, ahora probamos de nuevo y deberia pasar del 50% en el momento de desbloquear el bootloader, hay otros tutoriales que dicen que debemos cambiar a una rom developer para solucionar el error, puede que tambien funcione ese metodo, pero yo siguiendo este metodo cambiando el driver he desbloqueado el bootloader con una rom falsa instalada en este telefono xiaomi mi5s plus, bien ya tenemos el bootloader desbloqueado, para quitar la rom falsa necesitamos instalar otra rom, yo voy a instalar una rom de xiaomi.eu, muchos pensareis y porque instalar una rom de xiaomi.eu si mi dispositivo dispone de rom global oficial traducida al español desde la web de xiaomi, bueno es cuestion de gustos pero si os fijais una rom global semanal oficial para el mi5s plus pesa un giga y medio, esa misma rom de ese modelo en xiaomi.eu pesa menos de un giga y es que las rom de xiaomi.eu no tienen practicamente bootloader es decir que tienen menos software spam lo que viene a ser menos basura y menos aplicaciones chinas asi que yo prefiero este tipo de rom aunque como ya digo es cuestion de gustos para instalar la rom antes voy a instalar el recovery a traves del cual instalare despues la rom asi que iremos al enlace que dejare en la descripcion del video y entramos en una de las roms y nos aparece una foto en la que estan los modelos xiaomi y un nombre a la izquierda nos vamos un poco mas abajo y pulsamos en download y nos descargamos el recovery para nuestro modelo que en este caso se llama natrium ahora si no lo tenemos ya instalado vamos a instalar el driver adb que dejare en la descripcion del video descomprimimos el recovery que descargamos de xiaomi.eu y lo situamos en una carpeta abrimos la consola de comandos y nos situamos en esa misma carpeta donde esta el recovery usando el comando cd dos puntos c o cd ahora lo flasheamos con el comando fastboot flash recovery y el nombre del archivo del recovery y ya tendriamos el recovery instalado en este caso este recovery es una modificacion del recovery teamwim pues de momento el xiaomi mi5s plus no tiene soporte oficial del recovery teamwim pero no pasa nada pues funciona perfectamente si nos aparece el recovery en chino le cambiamos el idioma tal y como muestro en la pantalla bien ya tendriamos el recovery pero seguiriamos con una rom falsa asi que nos bajamos de xiaomi.eu la rom de nuestro dispositivo desde el mismo enlace que he estado antes solo que ahora en vez de bajar el recovery me bajo la rom tenemos dos tipos de rom la estable o la semanal debemos elegir o una o la otra y actualizar siempre con el mismo tipo de rom elegida previamente yo suelo instalar siempre la semanal que es tan estable como la estable y ademas se actualiza semanalmente y la descargamos al pc pues ya que estamos en el pc la bajare aqui mismo ahora en el recovery ponemos el telefono en modo adb sideflow desde la pestaña avanzado y carga de archivos por adb pulsamos en limpiar cache y dalvis cache y cuando terminemos hacemos wip data pues la rom es distinta a la que tiene instalada ahora el telefono y lo conectamos al pc la rom debe estar situada en la misma carpeta donde vayamos a teclear los comandos y para mas facilidad consejo cambiar el nombre a la rom por uno mas corto el comando de flasheo por adb es adb sideflow y escribimos el nombre de la rom al terminar como ya dije hacemos wip data y reiniciamos el telefono y esto evidentemente borrara los datos de la particion del sistema pero no las fotos y videos y bueno esto seria todo ya tendriamos nuestro telefono con una rom sin aplicaciones chinas en español y funcionando mucho mejor que las rom falsas que nos intentan colar las tiendas chinas como siempre pulsa like si te gusto el video hasta pronto